¡Ja, ja, ja! ¡Esto es divertido! ¿Oh, a dónde fue? ¡Ja, ja! ¡Ahora es mía! ¡Oye, es mi pelota! ¡Devuélvela! ¿La quieres? ¡Atrápala! ¡Vamos! ¡Ja, atrápala! ¡La tengo! ¡Perdedora! ¡Ah, basta! ¡Hermano, chócalo cinco! Realmente le mostraste. Estoy harta. ¡Ayuda! Cariño, todo va a estar bien. ¡Haz algo! ¿Quiénes creen que son? ¡Les mostraré! ¿Y si vuelven a tomar algo? Quizá no sea tan malo. No, no podría ser peor. ¡Vamos, hermano, vámonos! ¿Qué está pasando? ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Hola, cariño! Por fin nos conocemos. ¡Wow, qué alegre! ¿Dónde están los matones? Les enseñaré. ¡Por favor, no! ¿Y si todo se quema? Lo arreglaremos. No voy a arreglar nada. Voy a romperlo. ¿Y si vuelven sus padres? ¡Ayuda! ¡Oh, genial! Toma esto. ¿Qué dices? Quizá deberíamos rehacerla. ¡Wow, esto es genial! Sí, pero necesitamos ojos. ¡Oh, justo lo que buscaba! Lo haré yo misma. Aquí. ¡Oh, se rompió! ¡Ah! Deja de correr. Me estoy enojando. Me estoy enojando. ¡Ja, ja! Son tan divertidos. Tengo miedo. Cariño, está bien. Estamos juntas. ¡Ah! No funcionará. ¡Ah! Mira por dónde vas. ¡Perfecto! No soy una parrilla. Ahora es perfecto. Olvidé pintar. Ahí está. ¿Me he pasado los bordes? Nosotros también pintamos el nuestro. ¡Qué lindo! ¡Oye, mírame! ¡Ja, ja, ja! Eres muy divertida. ¿Quedó genial? ¡Jay! Oh, la casa también necesita pupilas. ¿Qué dices? Estamos felices. ¡Maravilloso! ¡Genial! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Oh, lo atraparé! ¡Mira! Un nuevo recuerdo feliz. ¡Wow! ¿Chicos, vieron eso? Tengo otro recuerdo. ¡Ja, ja, ja! Debemos darnos prisa. Oye, los muebles no se moverán solos. No me hagas enojar. Este es un buen lugar. Ahora solo es tanto de recuerdos. ¡Wow! ¡Genial! Mejor guárdalo. Vamos a tomar un helado. Aquí tienes. Gracias, me encanta. Chicos, ¿quieren un poco? No me importaría. Oh, dámelo antes de que se derrita. Mi helado está arruinado. Esto me hace enojar. Odio los derrames. Me haces enojar. ¡Dámelo! ¡Es para nuestra casa! ¡Tamaño incorrecto! ¡Oh, tenemos que arreglarlo! ¡Feo! Parece cabello. ¡Ja, ja! Igual que el mío. ¡Genial! ¿Está parejo? Y ahora, déjame hacerlo. ¿Es tan malo? Listo. Sé cómo pintarlo. ¿Me ayudas? Claro, hagámoslo. ¡Wow! Se siente bien. ¡Wow! ¡Quedó genial! Sí, perfecto con guantes. Oye, ¿te gusta la casa? ¡Oh, mi helado! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Ja, ja! ¡No te enojes! ¡Oh, tengo una idea! ¡Juguemos! ¿Qué tal, Hockey? ¡Vamos, Riley! ¡Puedes hacerlo! ¡Creo en ti! ¡Concéntrate! ¡Puedes hacerlo! ¡Anota un gol! ¡Inténtalo! ¡No lo permitiré! ¿Lista? ¡Auch! ¡Mi pie! ¡Ja! ¡Estoy tan enojado! ¡Ups! ¡Qué torpe! ¡Gol! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Wow! ¡Genial! ¡Otro recuerdo! ¡Hay que ponerlo en la repisa! ¡Qué lindo! ¡Mira qué feliz está! ¡Yo también estoy allí! ¡Quiero conservarlo! ¡Vete con los otros! ¡Oh, aguanta mal! ¿Quién está ahí? ¿Ah? ¡Hola! ¿Quieres arreglar esto? ¿Quieres jugar hockey? ¿Contigo? ¿Oíste eso? ¡Ja! ¿A quién tenemos aquí? ¡Oye! ¡Soy yo! ¿Tal vez puedan ser amigos? ¡Fallaste! ¡Ja! ¡Qué malvado! ¡No me gusta! ¡Oye! ¡Aléjate! ¡Te mostraré cómo jugar! ¡Solo dilo y me encargaré de él! ¡Tienes razón! ¡Sí! ¡Démosle una lección! ¡Oh no! ¡Alto! ¡Tal vez él! ¡No interfieras! Pero chicos, esto no es alegre Mientras está distraído ¡Perfecto! ¡Muestra tu ira! ¿Así? ¿Por qué tiene un martillo? ¡Esto no es justo! ¡Loca! ¡Lo atrapamos! ¡Oh, lo tengo! ¡Tenemos un recuerdo! ¡Pero comportarse así está mal! ¡Oh, un lugar familiar! ¡Oh, es el matón! Toma, salgáte de la pizarra Estás en problemas ¡Limpia este desorden! Tengo una idea ¡Serían una gran pareja! ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Esto funcionará! ¡Mucho mejor! ¿Qué? ¡No es lo que piensas! ¡Oh, tan tímido! ¡No pelearán más! ¡Vamos, Esponja! ¡Qué lindo! ¡Ahora la casa tendrá una nariz! ¡Oh, tengo una idea! Para darle forma a envolver el esponja en tela ¿Te gusta la casa? ¡Oh, gracias! ¡Wow! ¿Puedes hablar? ¡Tus ojos son graciosos! ¡Rápido! ¡Es difícil controlar las emociones! ¡Oigan, chicos! ¡Oh, ¿qué es eso? ¡No tenemos tiempo! ¡Ponlo en la repisa! ¡Tenemos nuevos recuerdos! ¡Esto debe parar! ¡Haz de un lado! ¿Qué pasó? ¡No la reconozco! ¡Esto es terrible! ¡Eres una mala influencia! ¡Es su culpa! ¡No es ella! ¡Todo estaría bien si no lo arruinaras! ¡No la escuches! ¡Todo es su culpa! ¡No mientas! ¡Te lo dije! ¡Chicos, basta, por favor! ¡Oigan, ¿qué es ese ruido? ¿Buscas problemas? ¡Cariño, eres tú! ¿Qué te hicieron? ¡Ayuda! Solo esta se lo sabe que soy genial Sí, eres genial Pero tal vez quieres divertirte un poco ¡Vaya niña! Es para niños No para mí ¡Oh, has vuelto! ¡Te ves genial! ¡No están ayudando! ¿Qué pasa, alegría? Lo siento, es solo un saludo Chicos, tengo una idea Creo que a todos les gustará este juego Solo tenemos que prepararnos ¡Oh, déjame ayudar! ¡Fiu! Será maravilloso Cubramos todo Creo que me enredé un poco Tengo que salir ¿Cómo me quito esto? No lo desperdicies ¡Ah! ¡Cuidado! Oh, ¿por qué me involucraste en esto? ¡Ah! Esperen, chicos Ayudaré Esperen un poco ¡Listo! ¡Casi libres! Mejor yo lo hago Envuelve un borde Y tira ¡Todo listo! ¡Cariño, ven con nosotros! ¡Tenemos una sorpresa! ¿Qué tan rápido? Vamos a dibujar Soy muy buena en esto ¡Ja, ja, ja! ¿No es divertido? No empujes Está bien Cariño, ¿quieres unirte? ¡Wow! ¡Claro! ¡Me encanta dibujar! Bien, aquí hay un lugar para ti ¡Genial! Dibujaré un perrito ¿Qué te parece? ¡Me esforcé mucho! ¡Oh! ¿Te gustan los perros? Dame un segundo ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Wow! Un nuevo recuerdo feliz ¡A la repisa! ¡Oh! Estoy inspirada Pintemos los labios de la casa ¡Gracias! ¡Mua! ¡Oh! ¡Qué halagador! ¿Qué? ¿Tú otra vez? ¿Lastimaste a mi hermano? Te las verás conmigo ¡Acepto el reto! ¡Ja, ja, ja! ¿Eso es todo? ¡Oh! ¡Blancos perfectos! ¡Mi turno! ¡Toma esto! ¡No lo lograré! ¡Mis recuerdos! ¡Fallaste! ¡Perdedora! ¡Adiós! ¡Qué injusto! ¿Y mis recuerdos? ¡La grieta está creciendo! Chicos, ayúdenme a arreglarlos ¡Dale me gusta este video! ¿Cómo estás? Estoy bien, pero mis recuerdos no lo están Chicos, devolvamos los recuerdos felices al bebé ¡Wow! ¡Cinta adhesiva! ¡Funciona perfecto! ¡Mucho mejor! ¡Uh! ¡Lo hicimos! ¡Ganamos! ¿Qué tal si vuelve? No te preocupes, te ayudaré Debo defenderme ¡Estoy tan enojada! ¡Pero cariño! ¡Oh no! ¡Otro recuerdo enojado! Aquí, si practicas, podrás defenderte Creo en ti ¡Sí, tienes razón! ¡Puedo hacerlo! ¡Wow! ¡Funcionó! ¡A la repisa! Ven aquí ¡Vamos en paz! ¡Haremos una nueva! Espera un momento ¡El tiempo se acaba! ¡No lo lograremos! ¡No podemos rendirnos! ¡Lado incorrecto! ¡Esto no es barbe en absoluto! ¡Nos va a destruir! ¡Hice lo que pude! ¡No, no funcionará! ¡Hay que repetirlo! ¿Necesitan ayuda? ¡Oh, claro! ¡Ayúdanos! ¡Déjamelo a mí! ¡Las quiero, chicas! ¡Añade un lápiz aquí! ¡Wow! ¡Genial! ¿Qué opinas? ¿No es encantador? ¡Vamos, Hopi! ¡Buena suerte, chicas! ¡Mis delights dos para ti! ¡Wow! ¡Incluso mejor que la anterior! ¡Mis lápices favoritos! ¡Qué dulce! ¡Estoy tan feliz! ¡Oh, tengo una idea! ¡Esto es para la casa! ¿Qué? ¡Muévete! ¡Nos encargaremos! ¡Chicos! ¿Qué están tramando? ¿Y por qué hay tantos recuerdos aquí? ¡Yo debería estar enojado! ¡Es él! ¿Qué? ¡Ansiedad! ¡Estamos ayudando! ¡Oh, vamos a jugar! ¡Dámelo! ¡Un poco más! ¡Por favor, no hagan esto! ¡Sal de ahí! ¡Deprisa, no deberías estar ahí! ¡Todo va a estar bien! ¡Encendámoslo! ¡Oh, sí! ¡No! ¡Furia, alto! ¡No te metas! ¡Deja que dispare! ¡Funcionó! ¡Oh! ¡Toma eso! ¡Olvide la lengua! ¡Gracias, guapo! ¿Qué? ¡Oh, gracias! ¡También tú! ¡Eres lindo! ¡Hola! ¿Me perdí de algo? ¡Qué hermoso! ¡Hicieron un gran trabajo! ¡Oye, ven aquí! ¡Debo mostrarte algo! ¡Es urgente! ¡Deprisa! ¡Wow! ¿Qué? ¿Debo sonreír? ¿Así? ¡Te ves divertido! ¡Ahora tú! ¡Oh, eso es fácil! ¡Ja! ¿Así? ¡Sí, exacto! ¡Te pareces mucho! ¡No, claro que no! ¿Qué es esto? ¡Yo también quiero jugar! ¿Los acompaño? ¡Sí, claro! ¿Ansiedad? ¿Puedes hacerlo? ¡Muéstranos! ¡Oh, no sé qué hacer! ¡Todo es terrible! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy preciso! ¡Fantástico! ¡Oh, qué tal jugar hockey! ¡A toda velocidad! ¡Diviértanse! ¡Tenemos cosas que hacer! ¡Los recuerdos también necesitan cuidado! ¡Lo tengo! ¡Pulido! ¡Oh! ¡Ah! ¡Lo arruiné! ¡No te caigas! ¡Fiu! ¡Lo tengo! ¡No me asustes así! ¡Oh, no me gusta esto! ¿Qué quieres decir? ¡Oh, no! ¡Ansiedad! ¿Fuiste tú? Lo siento, no fue mi intención. Pero ¿cómo lo arreglamos? Oh, ¿qué pasa con la casa? ¡Ja, ja, ja! No entres en pánico. Lo resolveremos. ¿Quizá podamos limpiarlas? ¡No funciona! Tengo una idea. Vamos a calmar a la casa. Abrázala. Buena casa. ¡Cálmate! ¡Oh, gracias, chicas! Me puse un poco nerviosa. Los recuerdos cambiaron. ¡Woohoo! ¡Chicos, deprisa! ¡Los matones volvieron! ¡Estoy asustada! ¡Ahí están! ¡Riley, ven aquí! Te daremos una lección. ¡Ja, ja! Sí, toma esto. No puedo lidiar con todos. ¡Perdedora! No soy recargadera. Solo hay una manera. ¡Ah! ¡Fuera de aquí! ¿Qué es esto? Toma. Y déjanos en paz. Sí, es nuestro territorio. ¿Entendido? Te metiste con los tipos equivocados. Por favor, basta. No terminará bien. Chicos, tomen esto. También necesitan recuerdos felices. Oh, qué amable. Me siento muy bien. ¡Guau! Gracias. Seamos amigos. Finalmente. Se los dije. La amistad gana. ¡Uhú! Vamos a jugar. Soy el primero. ¡Yay! ¡Gol! Buen trabajo, sigan así. Ahora es mi turno. ¡Uhú! ¡Vamos! ¡Fiu! ¡Por poco! ¡Hola, Riley! ¡Hola, Hopi! ¡Oh! Ahora podemos regresar. ¡Claro! ¡Buena idea! Oh, ¿dónde han estado? ¿Cuánto debo esperar? Oh, chicos, cálmense. Tenemos una lección. ¿Hablando en clase? ¿Quieren problemas? No. ¿Están seguros? Tal vez deberían escucharme. Oh, no. Ahora nadie te molestará. Chicos, no. Espera. ¿Lo olvidaste? Aprende las reglas. Sin teléfonos. ¿Quién es ella? Hola a todos. Maestra buena. Oh, ¿qué te pasó? ¡Corre! ¡Mi cabello! No nos castigues. No te preocupes. Todo está bien. Chicos, me encargaré de ustedes. Aquí, toma. Creo que te quedará bien. ¡Guau! ¡Genial! ¡Alto! Les daré una F a todos. ¿Quién será el primero? No sean tímidos. Por favor, no. ¡Ja, ja, ja! Por favor, sálvanos. Detén esto de inmediato. Oh. Puedo arreglarlo. ¿A qué tienes, cariño? Gracias. Eres la mejor maestra. Oh. ¡Qué molesto! ¡Nerd! ¿Está hablando de mí? Niños, no me tengan miedo. ¿No nos harás daño? Claro que no. Sonríe. No. Mr. Light me castigará. Seguro te animará. ¿Quién quiere un juguete? ¡Guau! Genial. Yo quiero. Todos suyos. Pueden jugar con ellos. Genial. Oye, hagamos una fiesta de té. Mira lo que encontré. Guau, una mesa de futbolín. Increíble. Gracias. Genial. No los molestaré. Ja. Cuidado con el gol. Ja. Eso no pasará. Guau, eres muy bueno. ¡Jay! ¡Gol! ¿Qué es todo este ruido? ¡Qué desastre! Les mostraré. ¡Oh, no! ¡Escóndanse! Listo. Hora de correr. Fiu, lo logré. Vuelvan aquí. Debo correr. ¡Deprisa! Vamos a jugar. ¡Alto! ¿Dónde me escondo? Oh, señorita Betty. ¿Qué pasa, cariño? Mr. Light quiere castigarnos. No te preocupes. Te cubriré. Entra en la habitación secreta. No pierdas tiempo. Entra, apúrate. Gracias, señorita Betty. Fiu. Guau. ¿Qué es este lugar? ¡Es tan genial! ¿Cómo nunca lo vi antes? Guau. Increíble. Me encanta estar aquí. Genial. Toc Degg está a salvo. Tenemos que esconder la evidencia. Oh, ¿buscas algo? ¿A dónde fue? Puedo sentir que está aquí. Muévete. Conozco ese olor. No esto. Tengo una idea. ¿Lo conoces? Guau. Guapo. Debe ser una superestrella. ¡Ah! Fiu. Por poco. Cariño, se ha ido. Me encarga de eso. Solo quédate quieto. Oh, señorita Betty. Hola. ¿Estás bien? Te traje dulces. Disfrútalos. Genial. ¿Jugamos? Guau, claro. Impondré un nuevo récord. Oh, desearía poder conocerlo. Mi príncipe. Ah. Serás mío. ¿Qué? Levántate. Oh, tengo miedo. Yo también. Espero que no estemos en problemas. Siéntate. Sí, Miss Delight. Oh. Miss Delight, mi silla se rompió. ¿En qué me siento ahora? Oh. No te preocupes. Yo me encargo. Sí. Aquí tienes una nueva silla. Siéntate. Espero que sea cómoda. ¿No es linda? La diseñé yo misma. Ven aquí. De acuerdo. Es pesada. Ouch, está afilado. No quiero sentarme en ella. Puedes entrar. Oh, no. ¿Qué es esto? Miss Delight, ¿puedo quedarme de pie? Oh, Dios mío. Karin, ya no te preocupes. Te ayudaré. Movamos esto. Qué horrible. ¿Qué tal esto? Genial. Excelente. Siéntate. Guau. Gracias, señorita Betty. ¿Todos listos? Genial. ¿Qué? ¿Tú otra vez? Señorita Betty, ¿puedo salir? Claro, cariño. Adelante. Yay. Gracias. Comencemos la lección. Nunca pasarán esta prueba. ¿A dónde crees que vas? Volveré pronto. ¿Saltándose la clase? No en mi turno. Te estaré vigilando. Ajá. Sé dónde te escondes. Hora de lidiar con ella, Barb. Espera. Voy para allá. Debe estar aquí. Claro. ¿Cómo no lo vi antes? Ahora estás en problemas. Oh. Aquí voy. Esto es genial. Oh, no. Te tengo. No escaparás de mí. Sálvame. Basta. Esto es una escuela, no un parque de diversiones. Debo salir. Uh. Estuvo cerca. Me hiciste enojar mucho. Fiu. Tuve suerte de escapar. Ajá. No puedes huir de mí. Por favor, detente. Ajá. ¿Pensaste que no te atraparía? Estás castigado. Que te quede de elección. Ajá. Qué villana. Oh, Hoppy, ¿estás ahí? No tengas miedo. Te liberaré. Vamos, Betty. Claro. Debe haber algo en mi bolsa. Oh, genial. Cuidado. No es suficiente. Esperen. Así es como lo haremos más grande. Chicos, ayúdenme a liberar a Hoppy. Den me gusta a este video. Por favor. Guau. Necesitamos más me gusta. Guau. Mucho mejor. ¿Estás bien? Señorita Betty. Me alegra verte. Gracias. ¿Por qué no están en clase? Vayan a gimnasia. Ahora. Oh, no. Otra vez no. ¿Sabes lo que hago con los que llegan tarde? Párate derecho. Oh, sí, señora. Excelente. Corran. Como diga. Fiu. Espero que funcione. Así. Cuidado. Apenas lo logré. Oh, creo que estoy en problemas. Ups. Eso fue terrible. Vaya tarea. Espero que no me golpeen. ¿Por qué estás parado? Ve. Vamos. Vamos. Muévete. Muy lento. Oh. Oh, no. Se desmayó. Vamos. Despierta. Ay, no. Levántate. Oh. Qué pesadilla. Oh, ya sé. Esto lo despertará. Hola, Miss Delight. Mira quién está aquí. ¿Quién es? Es el señor Delight. Es tuyo. Ven aquí, mi amor. No esperaba eso. Ah, ¿cuándo nos encontraremos, querido? Oh, no puedo esperar ese momento. Mi precioso. Te amo. Oh. Mmm, una zanahoria. Alto. Sin maquillaje. ¿Lo olvidaste? Tú lo pediste. Oh, no. Voy a limpiarte esa cara. Mucho mejor. Qué cara tan limpia. ¿Dónde está mi cara? Qué día. Cariño, ¿qué pasó? Qué pesadilla. Espera, pensaré en algo. ¡Piu! Gracias, señorita Betty. ¿Estás bien? Genial. Pequeños alborotadores. Nunca olvidarán esto. ¿Ah? ¿Me perdí de algo? Qué aburrido. ¿Cuándo terminará esto? ¿Qué? ¿La campana? Ah, no hemos terminado. Hora de un descanso. ¿Quieren jugar rudo? Puedo hacerlo. F para todos. Ja, ja, ja. Mis delights. ¿Por qué? Oh, tengo que arreglarlo. Esto servirá. Espero que no se dé cuenta. Yo también tengo un sello. Oh, querido. Espero que te guste atormentar a los niños tanto como a mí. Genial. Y el último. No puedo ver nada. Fiu. Lo encontré. Oh, no. ¿Qué es eso? Oh, no. A Miss Delight no le gustará esto. Por favor, no me lastimes. Eso es. Es tu fin. Guau. Estuvo cerca. No podrás escapar. Shuriken Delight. Toma eso. Debo esconderme. ¿Cuánto tiempo debo lidiar con esto? Debo correr. ¡Alto! ¡No! ¡Te tengo! Uf, estuvo cerca. Oh, gran vista. Señorita Betty, llegamos. Queremos una lección, por favor. ¿Cómo decir que no? Vamos a plantar flores. ¿Está bien? Claro, plantemos nuestros caramelos. Así. Excelente. No olviden regarlas. Gracias, señorita Betty. Y algo para Miss Delight. Creo que estará feliz. Genial. Ahora reguémoslas. Crezcan grandes. Maravilloso. Ahora esperamos un poco. Vamos. Miren. Guau, genial. Hagamos un ramo para Miss Delight. Tal vez sea más amable. Claro, señorita Betty. Hmm, chicos, tengo una idea. Miren. ¿Qué es eso? Genial, están distraídos. Vengan conmigo. Salgamos de aquí. Oh, Hoppy, espera. Miss Delight. Está bien. Esto es para ti. ¿Qué es esto? Oh. Dámelo. No necesito tus regalos. Qué mala. ¿Qué dijiste? Oh, no. Barb. Ayuda. Escóndete. Te destruiré. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tanto ruido? ¿Rompieron a Barb? Pagarán por esto. No es nuestra culpa. Ella empezó. Ya tuve suficiente. No dejaré que esto pase. Olvídense de sus buenas calificaciones. Fuera. Oh, no. Es un error. Asumo toda la culpa. Oh, eso cambia todo. Lo siento, Hoppy. Gracias, señorita Betty. No tendrás tanta suerte. Estás despedida, señorita Betty. Fuera. Oh, qué injusto. Ja, ja, ja. Finalmente. No te preocupes, Miss Delight. Que tengas un buen día. Adiós. Ja, ja. Te arrepentirás. Te atraparé. Chicos, comiencen el examen. Revisaré a todos. Oh, no. Tengo un truco. Aquí está la fórmula. Oye, Dog Day, te estoy viendo. Nada de trucos. Te advertí. Lo siento, no lo volveré a hacer. Ups, debo grabar esto. Oh, oh. Guarde los teléfonos. Eso es una infracción. Lo siento, lo olvidé. Eso fue un regalo. ¿Por qué? Ja, que te sirva de lección. ¿Catnap? Yo no hice nada. Hola a todos. Oh, no, Noel. Adelante. Hay alguien a quien deben conocer. Hola, chicos. Soy su nueva maestra. Tengo algunos regalos para ustedes. Esto es para ti. Genial. Y esto para ti, cariño. ¿Y para mí? ¿Puedo comerlo? ¿Quién vendrá el pizarrón? Dog Day. ¿Alguien más? Oh, está bien. ¿Sabes la respuesta? Déjame pensar. Oh. Psst, escribe cinco. Ah, sé la respuesta. Es cinco. ¿Qué? Siéntate. Nueva maestra. No fui yo. Fiu, eso fue aterrador. ¿Qué, Barb? Tienes razón. Hora de los exámenes. Y ni se les ocurra hacer trampa. Este examen es tan difícil. No hemos estudiado esto. Porque yo seguro voy a reprobar. ¿Qué va en la primera? Oigan, ¿qué? ¿Miss Delight? Todo estará bien. Guau, ¿qué pasa con mi bolígrafo? Guau, no puedo detenerlo. Está resolviendo el examen solo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Fuiste tú? ¿De qué hablas? Yo no hice nada. No. J, lo logramos. Vamos a entregarlo. ¿Qué? ¿Todo correcto? Eso es imposible. Salgan. Toma esto. Oh, ¿quién fue? Ups. Hora de irse. Oh, pequeños malandrines. Deténganse. Aquí están. Los atraparé. Oye, diviértanse. Ok, yo lo haré. ¿Quién viene conmigo? Yo quiero. Por favor. Genial, aquí tienes. ¿Puedo usar tu bate? ¿Bar? Oh, está bien. Oh, sí. Vamos. Perfecto. Estoy listo. Adelante. Toma eso. Buen trabajo. Lo hiciste. Vamos, equipo. Oh, me están sacando de quicio. Hora de arruinar su diversión. Solo debo apuntar y... Oh, me dieron. ¿Quién hizo esto? Ups. Qué incómodo. Oh, Miss Delight. Hola, niño. Fuera de mi camino. Oh. ¿Quieres ver un fuego de verdad? Vamos, impostora. Lanza la pelota. ¿Yo? Bueno, si insistes. Creemos en ti. Vamos, puedes hacerlo, Miss Delight. No lo logrará. ¿Qué? ¿Asustada? Oh, Miss Delight. Muévanse, no puedo ver. Están bloqueándome. Oh, no. Jay. Toma eso. Bien, chicos, sigamos. No puedo creer que me ganara. ¿Qué fue eso? Oh, Jay es muy grosero. Vuelve aquí. Es tan linda cuando está enojada. ¿Dónde están? Ah, los encontré. Hora de lidiar con ellos. ¿Y ahora qué? Nueva tarea. Tomen sus lápices y hagan un collage. Rápido. El tiempo corre. Oh, están afilados. ¡Auch! ¿Qué pasa? Oh, Miss Delight es tan cruel. Prepárense para las Fs. Chicos, tengo una idea. Hagamos flores. Jay, genial. Primero trazan la plantilla. Lo tengo. Ajá. Ahora recortamos. El mío será más bonito. Buen trabajo. Ahora dobla los pétalos. No olvide las hojas. Bien hecho. Ahora pegar. Toma, Miss Delight. ¿Qué niños tan listos? Espera, tengo algo. Toma esto. Dog, de aquí eres muy inteligente. Genial. Jay, lo hicimos. Son geniales. Les mostraré un truco. Miren de cerca. Eres asombrosa. Te queremos. Oh, qué asco. Oye, Miss Delight. Yo también hice un collage. Se ven geniales juntos. Oh, lárgate. Bien, vayan a descansar. Oh, me tengo que ir. Adiós. Y bien, ¿dónde está mi casillero? Oh, qué dulce. ¿Un regalo? ¿Qué hay dentro? Vamos a ver. Oh, cuántos dulces. Oh, oh. ¿Cuántos dulces? Oh, me das asco. ¿Quieres uno? Oh, no. Sorpresa. ¿Cómo entró ahí? Ah, qué dulce. ¿Ustedes son pareja? Déjame en paz. Oh. Finalmente sola. Oh, ¿qué es esto? Sí, la tenemos. ¿Qué pesadilla? ¿Fuiste tú? Oh, nos vio. Están en problemas. Mírate. Cariño, mira el conjunto que encontré para ti. Bueno, gracias. Te ves genial. Gracias. ¿Qué tal un abrazo? Está bien. Sálveme. Oh, estoy tan feliz. Está bien. Adiós. Adiós, hermosa. Aquí estoy. Bien, chicos. ¿Quién quiere responder? ¿Qué son estas letras? No sé. Es simple, chicos. Piénsenlo. Es H. ¿Lo tienen? Bien, lo escribiré. Veamos cómo manejas esto. Wow, alto. No puedo controlarlo. Alguien, ayúdeme. Oh, cuidado. ¿Qué le pasa? La atrapé. Pasa. Oh, ¿qué pasó aquí? ¿Qué? Alto, ya es suficiente. Lo siento, no sé qué está pasando. No fue ella. Ella es buena. Oiga, no me hablen así. Fuera de aquí. Nunca. Protegeremos a Miss Delight. Oh, empiezo a disfrutar esto. Yay, hora de ir a casa. Corran, pequeños. Vamos. خedera.